Yo no soy de pedir perdón, pero esta vez Lo voy a hacer porque lo veo necesario Cuanto más loco el hipocampo, más arriba juego yo Y me olvidé de ser un tonto desalmado Nunca dije la verdad, pero esta vez Confesaré que ya no pienso demasiado Pero que el alma sigue entera y en cuanto a la prosperidad La recorté con hojas de acero oxidado Un proyecto que se rosa con viruta de otras cosas Sirenas que al mediodía son la poca melodía Que le queda a gente tibia que perdió la cobardía Y decir que sientes malo y lo bueno es sangre fría Floja escarcha que le sale a una juventud vencida Nunca pude entender bien a lo que hoy Ya me asocié como gerente y como esclavo Pero la vida es desdichada y mucho caso No le hago si llevo en mi al propio Antonio escotado Adornando la ambición voy a mirar Por esta vez a todo lo que crezca al lado Aunque ya no me quede nada que les pueda interesar Al menos yo no pido los sacos prestados La fortuna que se topa con la sobra de una sopa El ingenio se divierte con lo poco que le invierten Diversión sin vida sana, solo fines de semana Gente amiga, trato serio, el gran fraude la adulterio Es lo poco que le queda a una estricta nueva era Y yo me pregunto cuánto tardaré En llegar al puesto uno de este chart francés Cuenta regresiva y adivinen qué Me quedó prohibida la entrada al buffet La fortuna que se topa con la sobra de una sopa Sirenas que al mediodía son la poca melodía Que no son la gente tibia que perdió la cobardía Y decir que sientes malo y lo bueno es sangre fría Fue una escarcha que le sale a una juventud Ven, ciudad Ven, ciudad La fortuna que se topa con la sobra de una sopa La fortuna que se topa con la sobra de una sopa La fortuna que se topa con la sobra de una sopa La fortuna que se topa con la sobra de una sopa La fortuna que se topa con la sobra de una sopa La fortuna que se topa con la sobra de una sopa La fortuna que se topa con la sobra de una sopa La fortuna que se topa con la sopa La fortuna que se topa con la sopa La fortuna que se topa con la sopa